Amigos de Ritmovisión, estoy impresionado. Seguimos con el buen Marco que ahora nos va a platicar. ¿Este es el pasillo de la educación o del conocimiento? No, este pasillo y esta sección es de lo que le consideramos como antiguo. Educación antiguo. Y en el otro extremo tenemos lo que es educación más no. De la rato lo vamos a conocer, ¿verdad? Claro, están ustedes invitados. ¡Yes! Pues aquí tenemos muchos tomos. Aquí están las... Bueno, me decís que tenemos biografías de mucha gente. Sí, sí, sí. Aquí es mucho muy variado. Tenemos, no sé, cerca de 100 autores o más de autores. Se está llevando a cabo apenas el levantamiento real de todos y cada uno de estos tomos. Se llevan actualizados 17 mil y nos faltan otro canto. ¡Uy! Mucho trabajo. Así que si quieren pueden venir a echarle la mano a Marco. ¿Por qué no? ¿Quién dice qué? Bienvenidos. Nunca abran unas manitas que ayuden en su canal RitmoVision. Quédese con este video.